...e ingenieros estaba a punto de inventar la llave de la era de la información. Lo llamamos transistor. Hola, soy Aira Flato. El transistor es probablemente el invento más importante del siglo XX. La historia de este invento está llena de choques de caracteres e investigaciones secretas. Acompáñennos. El transistor. ¿Está encendido? Lo que les tenemos preparado representa un claro ejemplo de trabajo en equipo, de brillantes contribuciones individuales y del valor de la investigación en un marco industrial. Este objeto cilíndrico que sujeto mi mano es un dispositivo que puede amplificar señales eléctricas cuando pasan por él. Está compuesto de sustancias frías y sólidas. Lo hemos llamado transistor. Es 30 de junio de 1948 y Ralph Baum, de los laboratorios Bell, acaba de anunciar a la prensa su último y secreto invento. Está diseñado para sustituir al venerable tubo de vacío. Y aunque Baum sigue ahí ensalzando las virtudes de su nuevo dispositivo, aún no sabe la revolución que provocará. De hecho, nadie lo sabe. Nadie podía predecir los radicales cambios que un objeto tan pequeño provocaría en el campo de los negocios, la educación y la cultura. Nadie previó que el transistor nos transportaría a otros mundos y dejaría pequeño el nuestro. Los laboratorios Bell atribuyen la invención del transistor a Walter Brighton, John Bardeen y William Shockley. Hemos escuchado a Baum decir un claro ejemplo de trabajo en equipo. Pero lo que no ha dicho, aunque lo sabía, es que el choque de caracteres y las implacables rivalidades ya habían hecho imposible que volvieran a trabajar juntos. Eran tres hombres de extraordinario talento y personalidades muy diferentes. Walter Brighton, el mayor, era un físico experimental que podía construir y arreglar cualquier cosa. Walter era un personaje maravilloso. Era muy sencillo. Tenía una voz muy estridente, pero utilizaba un lenguaje muy simple. John Bardeen era físico teórico, uno de los mejores del siglo XX. John era un hombre afable. Nunca levantaba la voz. Era un hombre rotundo, con un completo control de sus emociones. Bill Shockley, el jefe del equipo, era el más joven. Como el brillante teórico que era, previó el potencial del transistor. Su ambición le convertiría en un héroe, pero también le llevó al fracaso. Su vida fue toda una competición. Todo lo que hacía respiraba rivalidad. Le brotaba de cada poro de su piel. Después de la Segunda Guerra Mundial, las vidas de estos tres hombres se cruzarían durante un breve periodo de tiempo, sacando lo mejor de cada uno y separándose después bajo el peso de una desenfrenada ambición. Su historia tiene todos los ingredientes de una tragedia griega. Nuestra historia comienza en 1945. Los laboratorios Bell se acababan de trasladar de su pequeño cuartel en Manhattan, a 30 kilómetros de aquí, hasta estos modernos laboratorios de las colinas de Nueva Jersey. Los laboratorios Bell eran la rama de investigación de la gigantesca compañía Teléfonos y Telégrafos de América, o ATT. A mediados de los 40, la ATT ostentaba el monopolio de las llamadas de larga distancia. Reinvirtió sabiamente sus beneficios, contratando a los mejores científicos e ingenieros del país y dotándolos de las mejores instalaciones. Los ejecutivos de la ATT entendían que la investigación les colocaba en una situación de ventaja con respecto a sus competidores. Como cabía esperar, Laboratorios Bell fueron la incubadora de grandes sueños y a veces de grandes egos. Ya había dado un premio Nobel. Conseguía patentes a razón de dos por día. Todo comenzó con una fantasmada 36 años antes. En 1907, la ATT estaba en crisis. Las patentes del teléfono de Alexander Graham Bell habían expirado. Y miles de pequeñas compañías telefónicas independientes se las rifaban quitándole clientes. Para recuperarse de su caída en picado, la ATT llamó a su expresidente ya retirado, Theodore Bale. Bale anunció que la ATT ofrecería a sus clientes lo que ninguna otra compañía podría hacer. Servicio telefónico de costa a costa. Solo había un problema. ¿Puedes recordar el teléfono de una generación de hace? Nueva York a Denver fue el más largo plazo que pudiera ser hecho. Y era incertidumbre. No era seguro porque la compañía necesitaba encontrar un modo de impulsar la señal por las líneas al resto del país. Pero no existía un buen amplificador. Y Bale se propuso diseñar uno. Pidió la ayuda de un prolífico inventor de Iowa llamado Lee DeForest. Este pionero de la electrónica descubrió que podía hacer un amplificador poniendo una placa de metal y un trozo de cable curvado en una bombilla junto a su filamento caliente. Su invento recibió el nombre de tubo de vacío. En 1906, DeForest descubrió que podía controlar el flujo de electricidad que pasaba del filamento a la placa, insertando un cable en espiral entre los dos. Quizá lo puedan ver bien aquí, en nuestro tubo de vacío. El cable fue la clave del éxito del tubo de vacío. Este documental explica su funcionamiento. Estos monos lanzan electrones en el flujo de electrones o los deja pasar dependiendo de la carga, como un interruptor. El cable en espiral llamado rejilla también permite que el tubo se convierta en un amplificador. Les mostraré cómo funcionaba. Cuando una señal débil, una llamada de teléfono, por ejemplo, digamos Watson, venga aquí, llega al electrodo del tubo de vacío, modifica la electricidad que fluye dentro del tubo. Crea una señal de salida idéntica, pero más fuerte. El tubo se convierte en un amplificador. Watson, venga aquí, le necesito. Y como había prometido Theodore Bale, el 23 de enero de 1915, el padre del teléfono probaba el nuevo servicio de costa a costa. El tubo de vacío solucionó el problema de las llamadas a larga distancia y las líneas de teléfono se extendieron como una tela de araña por todo el país. Los años 20 fueron testigos del auténtico lucimiento del tubo de vacío. Los tubos de vacío estaban en todas partes. Miles de ellos hacían funcionar radios y redes telefónicas y se usaban en amplificadores por todo el mundo. El problema era que al ser voluminosos, desprendían bastante calor, consumían mucha energía y, como la bombilla, tenían la mala costumbre de fundirse. La ATT sabía que para atender la demanda de servicio telefónico tendría que inventar algo mejor que el tubo de vacío. Y si los laboratorios Bell lo conseguían, la ATT haría una fortuna. En los años 30, el director de investigación de los laboratorios, Mervyn Kelly, entendió el problema de los tubos de vacío. Kelly reconoció que si el negocio del teléfono iba a depender de los repetidores y los tubos de vacío, el progreso estaría condicionado por las limitaciones de esos dos dispositivos. Kelly pensó que la respuesta residía en una extraña clase de materiales llamadas semiconductores. Materiales como el germanio o el silicio, que podían conducir y rechazar el flujo de electricidad dependiendo de las condiciones. Quizá con paciencia lograrían que hiciera lo mismo que los tubos de vacío, pero mejorado. Pero la Segunda Guerra Mundial dejó en suspenso los planes de Kelly, porque los laboratorios del país obligaron a sus talentos a ganar la guerra. Uno de los desarrollos técnicos más importantes de la guerra fue el radar. Ayudó a los aliados a través de la oscuridad y la niebla a rastrear aviones y barcos enemigos y a derribar las bombas volantes destinadas a Londres. Y el radar tendría un papel clave en la invención del transistor. Para el radar se necesitaba un elemento que requería semiconductores. Era el rectificador de cristal. Usaba una diminuta pastilla de silicio en su interior para convertir la señal de radar en algo que se pudiera ver. El radar fue posible gracias a la investigación con silicio y germanio. Investigación que tiempo después sería esencial para la invención del transistor. Al final de la guerra las mentes y materiales que lucharon contra Hitler e Hirohito se volvieron a movilizar. Esta vez para hacer productos de consumo para los soldados que volvían a casa y sus familiares. Estábamos muy contentos de volver a casa. Habíamos sufrido una gran depresión, pero ya era cosa del pasado. La guerra había terminado y la curva era ascendente. Todos querían una porción de prosperidad. Para Label, los negocios iban tan bien que la compañía tuvo problemas para seguir el ritmo. La ATT recibió una avalancha de demandas de servicio telefónico. Si la tendencia continuaba, bromeó un ejecutivo de la compañía, la mitad de las mujeres de Norteamérica serán telefonistas. Mervyn Kelly se dio cuenta de que las llamadas de larga distancia se podrían hacer automáticamente si encontraban un interruptor electrónico fiable. Primero, necesitó reunir a un grupo de científicos lo bastante inteligentes como para lograrlo y hacerlo rápido. Kelly sabía que otros laboratorios de alta tecnología también estaban experimentando con semiconductores y no quería arriesgarse a perder la patente. Kelly puso a uno de sus mejores físicos, Bill Shockley, al frente del grupo. Shockley había nacido en California. Era el único hijo de un ingeniero de minas. Le gustaba escalar, gastar bromas y los coches deportivos ingleses. Y se tomaba muy en serio la física. Shockley tenía una gran intuición física. Sabía percibir cómo actuaba la física en esos aparatos. Yo tenía un colega que decía que Shockley podía ver electrones por su buena intuición física. Shockley era un brillante teórico, pero pésimo a la hora de hacer experimentos. Sabía que necesitaría a alguien que trabajara bien con las manos, como Bell necesitó a Watson. Encontró a Walter Brighton, un experimentado físico que ya trabajaba en los laboratorios Bell. Criado en una granja del estado de Washington, el independiente Brighton fue el epítome de la inventiva americana. Walter era un buen físico experimental. Podía pegar cosas usando cera y clips si se lo pedías. Shockley contrató a John Bardeen, un brillante físico teórico educado en la Universidad de Princeton. Como experto en el movimiento de electrones en el interior de materiales sólidos, comprendió las sutilezas de los semiconductores. Bardeen era el precoz segundo hijo de un decano de la Facultad de Medicina de Wisconsin. Se saltó tres cursos e ingresó en la universidad a la edad de 15 años. Le llamaban John el Susurros. Bardeen era un hombre tranquilo y contemplativo, una persona muy introvertida. Shockley era rápido. Al principio se complementaron muy bien. Complementaría la pericia de Shockley y lo que es más importante, con John Bardeen en el laboratorio, Shockley tendría tiempo para trabajar por su cuenta. Con los partícipes clave en sus puestos, Shockley completó el equipo con una ecléctica mezcla de físicos, químicos e ingenieros que trabajaban para atacar el problema desde todos los puntos, el clásico equipo que había funcionado tan bien durante la guerra. Fue un claro ejemplo de trabajo en equipo. Yo tenía experiencia como piloto de un bombardero. Este grupo fue lo más parecido a lo que yo viví. Todos estábamos muy integrados, centrados y en el buen camino. Y sobre todo, disfrutaban en compañía. Se celebraban todo tipo de fiestas. No era raro que este grupo de amigos se fuera a comer a un restaurante de Scotch Plains y se tomaran unas cervezas con un buen filete de los que servían allí. Betty Sparks fue la secretaria de Bill Shockley. A Bill le gustaban mucho las bromas. Levantó la parte trasera de mi coche nupcial y las ruedas empezaron a patinar como locas hasta que nos dimos cuenta de que todo el mundo se estaba riendo. Luego lo puso en su sitio para que pudiéramos partir hacia Nueva York. Esta canción se llama El infierno del laboratorio Bell. Fue una canción escrita a mediados de los 50 que se cantaba en todas las conferencias. La escribió Ian McIntosh. Hemos recorrido un largo camino para traerte esta canción. Con un calipso nuevo seguro que nos equivocamos sobre la reforma de la escuela a la que pertenecemos. Es el infierno del laboratorio Bell. El infierno del laboratorio Bell. Es el infierno del laboratorio Bell. En la primavera de 1945, incluso antes de completar el equipo, Bill Shockley estaba convencido de saber cómo hacer un amplificador con semiconductores. Durante más de una década había soñado con ser el primero en inventar uno. Había hecho que sus socios ensamblaran un tosco aparato basado en su diseño y comenzaron a probarlo. Aunque Bill Shockley estaba seguro de que funcionaría, otros muchos pensaban que era imposible. En aquella época era cosa de locos. Era inimaginable porque era algo totalmente diferente. No había nada igual. Nadie lo había conseguido antes. Era una idea extraña con un comportamiento y datos extraños. Su idea era acoplar una batería a un trozo de semiconductor y colocar una placa de metal encima. Normalmente la electricidad no fluiría a través del semiconductor. Pero si se aplicaba una carga eléctrica a la placa, pensaba Shockley, el campo eléctrico resultante debería extraer electrones de los átomos creando el flujo de electricidad. Lo llamó efecto de campo. Su dispositivo experimental era un pequeño cilindro cubierto por una fina película de silicio. Colocó una pequeña placa de metal encima. La teoría estaba muy bien, pero no funcionó. No lograba aumentar la corriente que fluía en el interior del cilindro. Bill Shockley estaba furioso. Desanimado, Shockley pidió a su nuevo empleado, John Bardeen, que verificara sus cálculos. Como Shockley, Bardeen dominaba el nuevo mundo de la mecánica cuántica en el que se podía predecir el comportamiento de partículas subatómicas tan pequeñas como electrones. Bardeen revisó las cifras. No pudo encontrar nada incorrecto. ¿Por qué no funcionaba el efecto de campo? Eso es lo que pretendía descubrir Shockley. Eligió a Bardeen y a su nuevo íntimo amigo, Walter Brighten, para que encontraran la respuesta. Shockley regresó al laboratorio para completar la invención del transistor. Tenían un problema que necesitaba una solución. Cuando lo resolvieran, Shockley podría volver al trabajo que consistía en hacer un amplificador de estado sólido. Shockley se había apartado un poco del proyecto. Contaba con suficientes cerebros para dejarlos solos. No estoy seguro de si lo hizo deliberadamente o fue un arrebato de los suyos. Pero sus dos subordinados comenzaron a trabajar solos. Bardeen creyó entender por qué no funcionaba el dispositivo de Shockley. En resumen, dijo que estaban ocurriendo cosas en la superficie del semiconductor que impedían que este campo penetrara en el cuerpo del material. Bardeen creía que los electrones estaban atrapados en la superficie del silicio creando un escudo. Por eso el campo eléctrico no podía llegar a los electrones del interior. Se dispusieron a entender los misteriosos detalles de esta barrera. Walter Brighton pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio ideando y realizando experimentos. John Bardeen proponía nuevos experimentos e interpretaba sus resultados. John se encargaba de pensar y Walter experimentaba. Se complementaban muy bien y Walter lo sabía. Brighton y Bardeen trabajaron mano a mano, pero solían pedir consejo a Shockley y otros miembros del equipo. Estaban imbuidos por el productivo entorno de los laboratorios Bell, situados entonces en Murray Hill. Tenían acceso a otros miembros del grupo de Shockley y a gente de fuera del campo de la metalurgia y la química. Eran libres, no dependían de la burocracia para pedir ayuda a quien necesitaran. El diario de Walter Brighton refleja su entusiasmo con el grupo. No puedo exagerar la extraordinaria relación de este grupo. Nos reunimos para discutir temas importantes en cualquier momento de la tarde y lo hacemos libremente. Brighton y Bardeen comenzaron a trabajar con láminas de silicio buscando una mayor comprensión de la barrera de la superficie. Comenzaron a hacer mediciones eléctricas en la superficie de germanio y silicio y a variar las propiedades de la superficie para intentar confirmar su teoría. Sumergieron el silicio en nitrógeno líquido pensando que el gélido baño neutralizaría de alguna forma el escudo y permitiría que el campo eléctrico penetrara a más profundidad, estimulando así el flujo de electrones. Funcionó, pero solo levemente. Suficiente, sin embargo, para convencer a Bardeen de que su teoría era correcta. Desgraciadamente, esta temprana victoria solo fue una ilusión. Brighton y Bardeen no lograron hacer más progresos para desentrañar el secreto de la barrera. El invierno dio paso a la primavera, la primavera al verano y el verano al otoño. Y seguía sin haber progresos. Sin resultados demostrables, las tensiones aumentaron, especialmente entre Brighton y su ambicioso jefe. Phil Foy recuerda un incidente en particular. Shockley estaba en la pizarra en un seminario, explicando unos principios físicos muy complejos. Mientras los explicaba, Brighton comenzó a agitar dos monedas en su bolsillo. Shockley se volvió y le pidió que dejara de mover las monedas porque no podía pensar. Walter le contestó diciéndole que él no podía pensar si no lo hacía. Shockley se metió la mano en el bolsillo, le dio billetes de un dólar y le pidió que se entretuviera frotándolos. Finalmente, en otoño de 1947, una señal de progreso. Brighton había batallado con el agua que se condensaba en la superficie del silicio. Había repetido el agotador trabajo de secarlo, pero tuvo un presentimiento. Pensó que sería mejor meter todo el sistema en el agua o en otros electrolitos. Intentó el experimento y descubrió que en esas circunstancias conseguía el efecto deseado. El experimento funcionó para sorpresa de muchos, incluso cuando vertió una gota de agua encima del semiconductor. Aparentemente, las partículas cargadas del agua emigraron al silicio y neutralizaron la barrera. Brighton se dio cuenta de que había descubierto algo importante. He tomado parte en el experimento más importante de mi vida. Entonces comenzó lo que los laboratorios Bell llamarían el mes milagroso. Brighton y Bardeen estaban sobre la pista. Parecía que todos los días hacían nuevos descubrimientos que les acercaban cada vez más a reducir la barrera. El dispositivo funcionó aún mejor cuando sustituyeron el silicio por germanio, pero seguía habiendo un problema que inquietaba especialmente a la compañía de teléfonos. Era lento, no lo bastante sensible como para amplificar el espectro de la voz humana. Quizá el líquido ralentizaba la respuesta. ¿Por qué no deshacerse de él? La historia de la invención está llena de acontecimientos accidentales. Un descubrimiento clave hecho en los laboratorios Bell en diciembre de 1947 fue uno de ellos. En sus esfuerzos por deshacerse del líquido, Walter Brighton, casi por accidente, se topó con el transistor. Brighton tuvo una idea para su nuevo dispositivo. Sustituyó la placa de metal por una mota de oro separada del germanio por una fina película de óxido, como el que a veces se forma en el germanio. Lo conectó, pero no ocurrió nada, ningún tipo de amplificación, como si hubiera empezado de cero. Pero no se rindieron. John Bardeen fue uno de los grandes científicos del siglo. Tenía características únicas para afrontar un problema y no dejarlo hasta que entendiera todas sus peculiaridades y lo resolviera. Continuaron trabajando, intentando diferentes combinaciones de montajes y voltajes. Poco antes de las Navidades de 1947, su perseverancia dio sus frutos. Aquel día, Phil Foy estaba en el laboratorio. Brighton estaba en el otro extremo de la habitación. Estaba sentado en un banco con su pequeño microscopio. Estaba buscando los efectos de la superficie. Y entonces se dio cuenta de que había corriente. Y pronunció esta frase. Aquí tenemos algo. Brighton había eliminado accidentalmente la fina película de óxido. La mota de oro estaba en contacto directo con el semiconductor. En vez de un campo que arrastraba electrones a la superficie, como había previsto Shockley, Bardeen se dio cuenta de que estaban inyectando cargas positivas directamente al Germanium. Fabricaron el primer transistor sobre un principio completamente diferente del que habían pensado. No era un amplificador de efecto de campo. Cuando Brighton vio el efecto del primer transistor, se dio cuenta de que había conseguido algo importante. Podía habersele escapado. Pero tenía la personalidad de los genios. Supo que tenía algo. Era el momento de convertir el experimento en invento. El 16 de diciembre de 1947, sin discutir sus planes con Shockley, la pareja comenzó a fabricar el dispositivo. Brighton se encontró con un grave problema de diseño. Los cables que hacían contacto con el Germanium debían estar muy juntos y dificultaban su manipulación. Brighton improvisó una rápida solución. Cubrió un pequeño triángulo de plástico con una fina lámina de oro. Cortando la lámina en el vértice, creaba un espacio de corte. Aplicó energía y funcionó. Walter Brighton acababa de construir el primer transistor. Fue maravilloso. A veces dejaba de funcionar, pero siempre podía moverlo y hacerlo funcionar de nuevo. Y aquí lo tienen, el mecanismo que tanto entusiasmó a Brighton y Bardeen. Es una réplica exacta en funcionamiento del transistor original. Esto es un trozo del semiconductor de Germanium, el mismo tipo que usaron para su transistor. Se asienta sobre una base de cobre. La corriente se aplica en el pie del bloque a través del cobre. Por este lado, entra una señal débil que es amplificada en el semiconductor y sale aumentada por este extremo. Aquel día, Bill Shockley estaba trabajando en su casa. Walter Brighton y John Bardeen decidieron llamarle para darle la buena noticia, pero su respuesta no fue la esperada. Shockley tuvo dos reacciones. Por una parte, se alegró mucho porque sabía lo importante que era. Yo creo que en el fondo le caían bien. Pero también se enfadó y se sintió decepcionado porque se dio cuenta de que ellos lo habían logrado, y él no. La llamada de Brighton y Bardeen cambió para siempre la vida de Shockley. Sus amigos dijeron que nunca más fue él mismo. Hubo un claro cambio de carácter. Se volvió más introvertido y sus amigos cada vez sabían menos de él. Sus subordinados acababan de inventar el dispositivo con el que Shockley había soñado durante años. Ellos se llevarían todos los honores. Tenía que hacer algo y hacerlo rápido. La noche vieja de 1947, dos semanas después de que Brighton y Bardeen mostraran su nuevo invento, Bill Shockley asistía a una conferencia de física en Chicago. Ignorando la fiesta, Shockley se quedó en su habitación, impaciente, plasmando en papel las ideas que le atormentaban. Se dio cuenta de que el dispositivo de Brighton y Bardeen sería frágil y difícil de fabricar. Shockley se aprovecharía de este punto débil e inventaría un transistor mejorado. El transistor bipolar de Brighton y Bardeen funcionaba de la siguiente manera. Un punto de entrada y uno de salida contactan en la superficie del semiconductor. Pero como ven, los puntos entran en calor y la superficie del semiconductor puede estropearse. Shockley tuvo una idea mejor. ¿Por qué no imitar el tubo de vacío y crear un sándwich de tres pisos? De esta forma, podemos mover la entrada al otro lado como en un tubo de vacío. Así la electricidad fluiría en la entrada y saldría por la única salida. Y en medio habría una tercera capa, como un electrodo de un tubo de vacío. Una pequeña señal eléctrica aplicada en la rejilla provocaría un flujo mayor desde la entrada hasta la salida, como en el tubo de vacío. Fue una idea brillante porque solventaba los defectos del transistor bipolar. Anotó todo su trabajo en su diario. Sus compañeros y todos los empleados de laboratorios Bell fueron testigos de un mes de inventos continuos. Fue un periodo extremadamente productivo. Bill Shockley regresó a los laboratorios Bell desde Chicago, pero no se lo dijo a nadie. Volvió a redactar la idea en su casa sin decírselo a Brighton ni a Bardeen, manteniéndolo en secreto. Fue un insulto que nunca olvidarían. Se había creado la primera grieta en el armonioso equipo. Una grieta que podría romperlo. Brighton y Bardeen se apartaron de él. Trabajaron en la superficie del transistor bipolar. Pero Shockley ya sabía que era un callejón sin salida. Mis dificultades provenían del invento del transistor. Antes había un buen ambiente de investigación. Después de la invención, Shockley no permitió que nadie trabajara en el problema. En resumen, usó al grupo para explotar sus propias ideas. Yo no podía contribuir al programa experimental a no ser que trabajara en competencia directa con mi superior. Era una situación intolerable. La tensa situación empeoró cuando los abogados de los laboratorios Bell comenzaron a redactar las patentes. Shockley insistió en que él debía aparecer como el único inventor del dispositivo de Brighton y Bardeen. Shockley pensaba que el trabajo de Brighton y Bardeen era producto de sus propias ideas. Pensaba que la bombilla surgió de una solamente. Creía que su nombre debía ser el único en la patente o junto a Bardeen y Brighton. Pero los abogados de los laboratorios Bell decidieron jugar limpio. En vez de aplicar la patente sobre la idea de Shockley de un amplificador hecho de un semiconductor, se centraron en el dispositivo de Brighton y Bardeen. Sería más sencillo de defender. Los abogados de patentes reconocieron que Shockley había tenido un papel importante, pero que no había estado implicado en el experimento. Por eso le terminaron excluyendo. Una vez registradas las patentes, los laboratorios Bell decidieron que era hora de hacerlo público. Pero, ¿cómo llamarían al nuevo invento? Sabían que un dispositivo tan importante necesitaba un buen nombre. Walter Brighton buscó consejo en su buen amigo, John Pierce, un ingeniero que escribía historias de ciencia ficción. Habían redactado frases descriptivas, ideas muy alocadas. Pero Walter quería un nombre elocuente y sobre todo que encajara con el concepto. Y yo se lo proporcioné. Pierce se dio cuenta de que el invento funcionaba variando la resistencia cuando pasaba la corriente. Trans-resistencia. El nombre debía encajar con otros dispositivos como el termistor o el baristor. A partir de eso y de la idea de resistencia, sugerí el nombre de transistor. Señores, les ruego tomen asiento. Y así se llamó. Las fotos publicitarias, recreando su histórico experimento, se hicieron en el viejo laboratorio de Walter Brighton. Pero cuando los tres hombres tomaron asiento, Bill Shockley se sentó en el centro, en el asiento de Brighton. Nick Hollanjack preguntó ingenuamente a Bardeen si a Brighton le gustaba la foto. John me miró con expresión de pena, movió la cabeza y dijo, no, este es el dispositivo de Walter, es nuestro experimento. Bill no dijo Shockley, no había tenido nada que ver. Brighton escribió a Shockley expresándole su frustración por la foto, la patente y su expulsión del equipo. Querido Bill, te escribo unas letras antes de irme a dormir sobre nuestra conversación de ayer. Me parece que el descubrimiento del transistor ha echado a perder el mejor equipo de investigación con el que he tenido el privilegio de trabajar. Creo que desde el principio el mérito debía ser de todo el equipo. El departamento de patentes ha acabado con él. Los laboratorios Bell rompieron finalmente su silencio y el 30 de junio de 1948, Ralph Baun, director de investigación, hizo el anuncio a la prensa en el cuartel general de Manhattan. Es un dispositivo que puede amplificar señales eléctricas al tiempo que las transmite. El anuncio apenas atrajo atención. El New York Times lo enterró en la página 46. La revista Time lo situó en la pequeña sección Ciencia Semanal. Los ingenieros creían que no era necesario sustituir el tubo de vacío. La gente que me encontraba en el laboratorio se reía y decía que solo era un trozo de cristal con un cable alrededor. No llegaría a ninguna parte. Si querían hacer electrónica de verdad, tendrían que ir al almacén y coger tubos de vacío, condensadores, resistencias, transformadores y ponerse a trabajar. Pero un hombre advirtió su potencial. Chocley entendió mejor que nadie sus implicaciones. Predijo cosas que se harían realidad 20 o 30 años después. Nadie llegó tan lejos. Pronto hubo otros. En un almacén bombardeado en el otro extremo del mundo, dos ingenieros japoneses vieron el gran potencial de negocio del nuevo invento. Cuando Masaru Ibuka y Akio Morita escucharon que los laboratorios Bell iban a otorgar la licencia de fabricación del transistor, se dieron cuenta de que podrían usarlo para hacer aparatos de radio. Reconocieron la importancia del transistor en proyectos que tenían en mente. Hicieron un magnífico trabajo al conseguir fabricar transistores de calidad a gran escala. Pusieron a su pequeña empresa un nombre que fuera fácil de pronunciar en cualquier idioma. Sony. Pero antes de que presentaran su revolucionaria radio, la empresa Regency, en asociación con Texas Instruments, introdujo la TR-1 en 1954, justo a tiempo para Navidad. Lo bastante pequeña para caber en un bolsillo, la TR-1 se vendió a un precio de 50 dólares, el triple que el receptor de lámparas. Incluso así, se vendieron todas las unidades. Le siguieron otros fabricantes de radios, pero a pesar del precio, no consiguieron grandes beneficios. Las empresas norteamericanas abandonaron el negocio de las radios de bolsillo y se centraron en un mercado militar mucho más lucrativo. ¿Por qué ganar poco dinero con una radio de bolsillo de cuatro transistores cuando el alto mando militar estaba dispuesto a pagar 100 dólares o más por un transistor? Eso dejaba el mercado de consumo abierto a los japoneses que tenían prohibida la producción de material militar. Las empresas japonesas acapararon el mercado de los radiotransistores. El público valoró realmente el transistor cuando las primeras radios estuvieron disponibles en el mercado porque significaba algo pequeño alimentado con pilas y no había que esperar a que se calentara. Era muy bueno. A Walter Brighton no se le escapó la importancia de las radios pequeñas y portátiles. Cuando apareció el primer aparato, tres veces más grande que un paquete de cigarrillos, se dio cuenta de que habían hecho algo importante porque en ese momento un pastor en medio del desierto podía estar escuchando la radio. Irónicamente, los transistores usados en las radios y en otros aparatos eran versiones mejoradas del diseño de Shockley, patentado con su nombre en 1951. El transistor de Brighton y Bardeen fue usado durante un tiempo en la red telefónica de Bell, pero en pocos sitios más. Aunque Shockley había perdido la batalla, había ganado la guerra. Su nombre, y no el de Brighton ni el de Bardeen, quedaría unido para siempre al transistor. Recuerdo mi primera radio. Solía llevarla al colegio para escuchar los resultados de la liga. Nos poníamos un auricular por debajo de la manga y lo sujetábamos con la mano en el oído para escucharlo. Cuando marcaban, se oía una exclamación por toda la clase. Pensábamos que estábamos burlando a los profesores hasta que nos preguntaban el resultado. Transistorizado y estado sólido se convirtieron en palabras de moda, términos de marketing. No sabíamos lo que hacía un transistor, pero sabíamos que estado sólido significaba alta tecnología. Cualquier aparato transistorizado no sólo era más pequeño, sino que tenía que ser mejor. En pocos años, lo que surgió como un simple sustituto del tubo de vacío comenzó a cambiar el mundo. Ahora, cualquier aparato electrónico podía ser portátil y barato. Las radios comenzaron a influir en la cultura popular. Los niños podían escuchar música lejos de sus desaprobadores padres. La música era más audaz y revolucionaria. Y la radio transformó algo más que la música. Se convirtió en un arma política. El transistor abrió las puertas de la información. Hizo posible que mucha gente que no había podido asistir a los dramas mundiales pudiera escucharlos desde primera fila. Charles Stewart lo entendió mientras visitaba a los beduinos en el desierto del Sáhara. Estaban sirviendo el té y el anfitrión me preguntó ¿Por qué están quemando Detroit? Me tuvieron que contar la historia porque no entendía nada. Dos horas antes habían asesinado a Martin Luther King mientras yo estaba allí sentado. Habían escuchado esa información en sus transistores procedente de El Cairo, Moscú o Londres. La radio se convirtió en la primera herramienta de la era de la información. Pero ahora el antiguo equipo de Shockley, Brighton y Bardeen se había desintegrado. Shockley los echó de los laboratorios Bell. La verdad es que echó a Bardeen. Fue varias veces a hablar con sus jefes para decirles que no podía trabajar con ese hombre. John Bardeen fue el primero en abandonar. En 1951 llamó a su viejo amigo Fred Seitz, un físico de la Universidad de Illinois. Fui al decano y le recomendé a uno de los mejores físicos del mundo. Rebañando partidas del presupuesto logró hacerle una oferta razonable. Yo pensé que debía haberle ofrecido más dinero pero cuando le dije la cifra me dijo que era suficiente para él. En 1955 la reputación de Shockley pudo más que él. Estaba claro que no volvería a ascender en los laboratorios Bell. Decidió abandonar la costa este y mudarse al oeste. Esto es Palo Alto, al sur de San Francisco. Es una de las ciudades más ricas del mundo porque se encuentra en el centro de la industria de alta tecnología de California. Pero en 1955 no era más que otra aburrida ciudad, sede de la Universidad de Stanford. Shockley conocía bien el lugar porque se crió aquí. Esta fue su casa. Regresó por dos razones. Una, porque su madre seguía viviendo en el pueblo y dos, porque sabía que el cálido clima de California atraería a los jóvenes talentos que necesitaba para su nueva empresa. Shockley ya era famoso, pero quería ser rico. Intentó reclutar ingenieros de los laboratorios Bell para su nueva empresa, Shockley Semiconductors. Pero nadie aceptó su propuesta. Conocían su reputación. Así pues, buscó a otros más ambiciosos. Shockley tenía un gran talento y sabía distinguir el talento en otros. Lo hizo con su empresa y con los laboratorios Bell. Fue el mejor reclutador de científicos de su época. Bob Noyce y Gordon Moore fueron las primeras personas que reclutó. Años después fundarían Intel, pero empezaron a trabajar para Bill Shockley. Cuando Bill me contrató no sabía de qué tipo de industria se trataba. No creo que nadie supiera el cambio que significaría para el mundo. Solo nos interesaba saber si lograríamos hacer un transistor que se pudiera vender. Shockley Semiconductor llevaba abierta menos de un año cuando Shockley recibió una llamada a primera hora de la mañana. Llamaban de Estocolmo. Le habían concedido el premio Nobel compartido con John Bardeen y Walter Brighton por la invención del transistor. Después de la sorpresa inicial, se dio cuenta de que era verdad. Y se puso a celebrarlo. Recuerdo el día que consiguió el premio Nobel. Nunca antes había empezado a beber champaña a las 9 de la mañana. El trío asistió a la ceremonia con sus mujeres y familias. Shockley fue con su madre. La Academia Sueca describió su trabajo, cita textual, como un supremo esfuerzo de visión, inventiva y perseverancia, ejercido individualmente y como equipo. Después de la ceremonia, John Bardeen y Walter Brighton disfrutaban de una última copa en el bar del hotel. En ese momento entró Bill Shockley. Ellos habían cambiado el mundo y se habían distanciado. Habían ganado el premio científico más prestigioso del mundo. Y durante esa noche, al menos, dejaron de lado sus diferencias. En ese momento parecían desaparecer todos los años de resentimientos. Eran héroes en el Valhalla. Eran dioses. Y muchos de sus rencores empezaron a desvanecerse. La alegría de Shockley duró poco. Cuando regresó a California, descubrió que su empresa tenía problemas. La compañía perdía dinero a expuertas. Y la historia volvía a repetirse. Su equipo de científicos se revelaba. Shockley tenía en mente un dispositivo en el que quería que trabajara el laboratorio de la Shockley Semiconductor. No parecía ser económicamente rentable. Pero era su idea, su sueño. Y no permitiría que nadie trabajara en otra cosa. No quería que su empresa pasara por lo mismo que los laboratorios Bell, que el equipo se fugara e hiciera un gran trabajo. Quería asegurarse de que si se descubría algo importante, fuera él quien lo hiciera. Tras año y medio de trabajo, ocho de los mejores trabajadores de Shockley le abandonaron, siendo conocidos en Silicon Valley como los ocho traidores. Formaron su propia empresa de transistores, la Fairchild Semiconductor. Cuando comenzamos en la Fairchild, nadie sabía a dónde nos dirigíamos, pero queríamos hacer un transistor de silicio. Fairchild y Texas Instruments encontraron el modo de conectar transistores sin cables o soldaduras y lograron acoplar cuatro o más en una única pieza de silicio. Lo llamaron circuito integrado. Fairchild fabricó el primer circuito integrado vendido comercialmente en 1961. Fue un gran cambio para la industria. Todos los que usamos ordenadores hoy en día, somos los lejanos beneficiarios de la original idea de hacer un complejo circuito en un bloque de silicio. Shockley contrató a un grupo de científicos, pero nunca sustituyó al único responsable de los problemas de su empresa, él mismo. Si hubiera sido un mejor director, hoy sería una de las personas más ricas del mundo. Podría haberse codeado con Bill Gates. Él es el padre de Silicon Valley. Sabía mejor que nadie la importancia de los transistores. Sabía que estaba revolucionando el mundo y que si su empresa controlaba la dirección que debía tomar el transistor, se haría muy rico. Bill Shockley nunca se hizo rico, pero sí dos de los ocho famosos traidores. Gordon Moore y Bob Noyce abandonaron la Fairchild Semiconductor para formar una pequeña empresa llamada Intel, que hoy vale miles de millones de euros. Intel hace obleas de silicio. Cada una de estas pequeñas cuadrículas es un chip informático, del mismo tipo de los que encontramos en nuestros ordenadores. Cada cuadrícula contiene cuatro millones de transistores. Luego esta oblea tiene mil millones de transistores. Intel fabrica millones al día, muchos de ellos aquí. Como su antepasado, el transistor, el chip informático, ha invadido todos los rincones del mundo, tanto que se ha convertido en un icono pop. Y aunque la gente sabe que los chips viven dentro de los ordenadores, la mayoría no sabe que hay millones de transistores ocultos en su interior. Hay miles de millones de transistores producidos a diario por Intel, Motorola, IBM y otras compañías. Cada año se hacen en California más transistores que gotas de lluvia caen. Irónicamente, ni Brighton, ni Bardeen, ni Shockley se hicieron ricos con el transistor. La política de los laboratorios Bell exigió que cedieran los derechos de patente por un dólar. Y la ATT tampoco se enriqueció. Cedió los derechos de patente en un intento de eludir las leyes federales antimonopolio. En 1972, Bill Shockley, Walter Brighton y John Bardeen regresaron a los laboratorios Bell para el vigésimo quinto aniversario de la invención del transistor. We knew we were on to something very important and that transistores would have many applications. Well, when I was a young man, one considered the only way to save the world was to make everybody litter so that they knew how to read and write. But now that the natives in all lands can have a cheap battery-operated transistor radio that they can turn on at night in their camp and listen to any broadcast in their own language whether they know how to read or write or not. We were looking for transistores at the same time that we were paying attention to those things that prevented the first field effect form from working. Los laboratorios Bell les pidieron que recrearan la famosa fotografía. Olvidando el pasado, el trío accedió. Walter Brighton abandonó los laboratorios Bell en 1967. Su única queja es que su invención estimuló el rock and roll. Regresó a su hogar del estado de Washington y enseñó física en la universidad. Murió en 1987. John Bardeen ganó un segundo premio Nobel en 1972 por su trabajo sobre la superconductividad. Fue la primera persona en ganar dos premios Nobel de física. Murió en 1991. Bill Shockley fue profesor de la Universidad de Stanford. Volvió a acaparar titulares en los años 70 y 80 por sus controvertidas teorías sobre el coeficiente intelectual. Murió en 1989. Nuestra historia termina aquí, en Silicon Valley, a 4.500 kilómetros y décadas de donde empezamos. Aquí florecieron albaricoques mucho antes que transistores y hoy es el lugar de los grandes sueños y grandes egos. Y quién sabe, quizá dentro de uno de estos lujosos edificios, algún joven científico o ingeniero esté perfeccionando el siguiente dispositivo que dejará obsoleto al transistor y que revolucionará el mundo de una forma inimaginable. We've traveled a long way to bring you this song, a brand new calypso, we're sure to get wrong, about the reform school to which we belong. It's the Hells Bells Laboratory, it's the Hells Bells Laboratory, it's the Hells Bells and Buckets of Plot, it's the Hells Bells Laboratory. Our silicons grown at a low temperature, the crystals resulting are not very pure. We preserve all our lifetimes by using manure, at the Hells Bells Laboratory, at the Hells Bells and Buckets of Plot, at the Hells Bells Laboratory. Publication of papers will help your career, promotions are short if you write twenty a year, they are used in the washroom of the chief engineer. Here at the Hells Bells Laboratory, at the Hells Bells and Buckets of Plot. Transistor. Es 30 de junio de 1948 y Ralph Baum, de los laboratorios Bell, acaba de anunciar a la prensa su último y secreto invento. Está diseñado para sustituir al venerable tubo de vacío. Y aunque Baum sigue ahí ensalzando las virtudes de su nuevo dispositivo, aún no sabe la revolución que provocará. De hecho, nadie lo sabe. Nadie podía predecir los radicales cambios que un objeto tan pequeño provocaría en el campo de los negocios, la educación y la cultura. Nadie previó que el transistor nos transportaría a otros mundos y dejaría pequeño el nuestro. Los laboratorios Bell atribuyen la invención del transistor a Walter Brighton, John Bardeen y William Shockley. Hemos escuchado a Baum decir un claro ejemplo de trabajo en equipo, pero lo que no ha dicho, aunque lo sabía, es que el choque de caracteres y las implacables rivalidades ya habían hecho imposible que volvieran a trabajar juntos. Eran tres hombres de extraordinario talento y personalidades muy diferentes. Walter Brighton, el mayor, era un físico experimental que podía construir y arreglar cualquier cosa. Walter era un personaje maravilloso. Era muy sencillo. Tenía una voz muy estridente, pero utilizaba un lenguaje muy simple. ...e ingenieros, estaba a punto de inventar la llave de la era de la información. Lo llamamos transistor. Hola, soy Aira Flato. El transistor es probablemente el invento más importante del siglo XX. La historia de este invento está llena de choques de caracteres e investigaciones secretas. ¡Acompáñennos! El transistor. ¿Está encendido? Lo que les tenemos preparado representa un claro ejemplo de trabajo en equipo, de brillantes contribuciones individuales y del valor de la investigación en un marco industrial. Este objeto cilíndrico que sujeto en mi mano es un dispositivo que puede amplificar señales eléctricas cuando pasan por él. Está compuesto de sustancias frías y sólidas. Lo hemos llamado mejores científicos e ingenieros del país y dotándolos de las mejores instalaciones. Los ejecutivos de la ATT entendían que la investigación les colocaba en una situación de ventaja con respecto a sus competidores. Como cabía esperar, Laboratorios Bell fueron la incubadora de grandes sueños y a veces de grandes egos. Ya había dado un premio Nobel. Conseguía patentes a razón de dos por día. Todo comenzó con una fantasmada 36 años antes. En 1907 la ATT estaba en crisis. Las patentes del teléfono de Alexander Graham Bell habían expirado. Y miles de pequeñas compañías telefónicas independientes se las rifaban quitándole clientes. Para recuperarse de su caída en picado, la ATT llamó a su expresidente ya retirado, Theodore Bale. Bale anunció que la ATT ofrecería a sus clientes lo que ninguna otra compañía podría hacer. Servicio telefónico de costa a costa. Solo había un problema. ¿Puedes recordar el teléfono de una generación de hace? Nueva York a Denver fue el más largo llamado que pudiera ser hecho. No era seguro porque la compañía necesitaba encontrar un modo de impulsar la señal por las líneas al resto del país. Pero no existía un buen amplificador y Bale se propuso diseñar uno. Pidió la ayuda de un prolífico inventor de Iowa llamado Lee DeForest. Este pionero de la electrónica descubrió que podía hacer un amplificador poniendo una placa de metal y un trozo de cable curvado en una bombilla junto a su filamento caliente. Su invento recibió el nombre de tubo de vacío. En 1906, DeForest descubrió que podía controlar el flujo de electricidad que pasaba del filamento a la placa insertando un cable en espiral entre los dos. Quizá lo puedan ver bien aquí, en nuestro tubo de vacío. El cable fue la clave del éxito del tubo de vacío. Este documental explica su funcionamiento. Los monos lanzan electrones. La cortinilla de en medio representa el cable. Bloquea eléctricamente el flujo de electrones o los deja pasar dependiendo de la carga. Como un interruptor. Simple, ¿no es? El cable en espiral llamado rejilla también permite que el tubo se convierta en un amplificador. Les mostraré cómo funcionaba. Cuando una señal débil, una llamada de teléfono, por ejemplo, digamos Watson, venga aquí, llega al electrodo del tubo de vacío, modifica la electricidad que fluye dentro del tubo. Crea una señal de salida idéntica, pero más fuerte. El tubo se convierte en un amplificador. Watson, venga aquí, le necesito. Y como había prometido Theodore Bale, el 23 de enero de 1900... John Bardeen era físico teórico, uno de los mejores del siglo XX. John era un hombre afable. Nunca levantaba la voz. Era un hombre rotundo, con un completo control de sus emociones. Bill Shockley, el jefe del equipo, era el más joven. Como el brillante teórico que era, previó el potencial del transistor. Su ambición le convertiría en un héroe, pero también le llevó al fracaso. Su vida fue toda una competición. Todo lo que hacía respiraba rivalidad. Le brotaba de cada poro de su piel. Después de la Segunda Guerra Mundial, las vidas de estos tres hombres se cruzarían durante un breve periodo de tiempo, sacando lo mejor de cada uno y separándose después bajo el peso de una desenfrenada ambición. Su historia tiene todos los ingredientes de una tragedia griega. Nuestra historia comienza en 1945. Los laboratorios Bell se acababan de trasladar de su pequeño cuartel en Manhattan, a 30 kilómetros de aquí, hasta estos modernos laboratorios de las colinas de Nueva Jersey. Los laboratorios Bell eran la rama de investigación de la gigantesca compañía Teléfonos y Telégrafos de América, o ATT. A mediados de los 40, la ATT ostentaba el monopolio de las llamadas de larga distancia. Reinvirtió sabiamente sus beneficios, contratando a los mejores.